Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Como probablemente te acordarás, hace tan solo una semana te comenté que el señor Kanye West, quien definitivamente había tomado al mundo por sorpresa al anunciar sus deseos de lanzarse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, pues simplemente había dicho, ¿saben qué? Ya no voy. Esto había venido por parte de la persona que se encargaba de su campaña. Obviamente que todos lo creímos. Sin embargo, este fin de semana la historia cambió. Esto después de que Kanye comenzara oficialmente su campaña presidencial y sus mítings para la presidencia. Y sinceramente lo que ha dicho el señor West vaya que resulta interesante. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Kim Kardashian sumamente molesta con Kanye West después de los terribles comentarios que dijo en su campaña a la presidencia. Así como lo escuchas, Kim Kardashian West y toda su familia se encuentran sumamente preocupados por el bienestar de su esposo, el rapero y ahora candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Kanye West. O al menos esto es lo que asegura una fuente al portal de noticias Entertainment Tonight. Y es que se dice que Kim está más que molesta después de que Kanye realizara algunos comentarios bastante perturbadores durante su primer encuentro con el pueblo en su campaña presidencial en Carolina del Sur este fin de semana. Durante el evento, Kanye dijo entre lágrimas que él y Kim habían discutido la posibilidad de abortar a su pequeña hija Nord. También compartió su temor de que Kim pudiera divorciarse de él luego del emotivo discurso que estaba dando. De acuerdo con el portal de noticias Hollywood Live, Kanye West abordó el tan polémico tema del aborto cuando habló sobre cómo él y Kim habían considerado abortar cuando descubrieron que ella se encontraba embarazada de su primer hijo, o mejor dicho, su primera hija, la pequeña Nord West. Las palabras de Kanye fueron las siguientes. Casi mato a mi hija. Mi novia me llamó gritando y llorando. Soy un rapero. Y ella dijo que estaba embarazada. Estaba llorando. Incluso si mi esposa se divorcia de mí después de este discurso, ella trajo a Nord a este mundo cuando yo no la quería. Se puso de pie y ella protegió a esa niña. Kanye dijo que tampoco prohibirá el aborto, pero que trataría de desalentar a todas las personas que estén interesadas en él, ofreciéndoles a las familias un incentivo financiero para tener a sus hijos. Al respecto, comentó, el aumento máximo sería que todos los que tienen un bebé obtengan un millón de dólares o algo en ese rango. Si tuvieran la oportunidad de recibir un millón de dólares solo por estar embarazada, lo habrías considerado y entonces todos comenzarían a tener hijos, el mayor regalo de la vida. Esta no es la primera vez que Kanye West deja sin palabras a todos sus seguidores al hacer declaraciones bastante polémicas. Sin embargo, según informó el portal de noticias TMZ, tanto los amigos como los mismos familiares de Kanye West y obviamente toda la familia Kardashian-Jenner se encuentran sumamente preocupados, molestos e incluso alarmados con el futuro de Kanye dentro de la presidencia y sobre todo con lo que él podría decir más adelante en los futuros discursos. Se dice que Kim cree que Kanye necesita desesperadamente ayuda profesional y se encuentra en medio de un episodio bipolar grave. Ella ha intentado hablar con él y repetirle que lo que está haciendo no es lo mejor ni para él ni para su familia. Sin embargo, Kanye no los ha escuchado. Y bueno, la verdad es que esta no es la primera vez que Kanye o que toda su familia ha abordado su diagnóstico bipolar. Él comentó en el pasado que en ocasiones se ha negado a tomar los medicamentos y pues la familia de Kim se encuentra muy preocupada que esta sea precisamente uno de esos momentos. ¿Será tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te imaginas a Kanye West como presidente de los Estados Unidos? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.